La unidad técnica de emergencias pediátricas se encarga de la valoración y estabilización del paciente pediátrico crítico que llega a la unidad. Al momento tenemos 13 médicos tratantes pediátricos, 20 enfermeras, tengo 4 auxiliares, 8 internos y tengo 5 médicos posgradistas y 5 asistenciales. Al momento estamos manejando lo que son pacientes con politraumas, caídas de grandes alturas, fracturas. Por el simple hecho de ser niños tratan de hacer un montón de cosas en casa y una de estas es las travesuras. Hemos tenido caídas desde segundo pisos que han venido acá a la unidad. Pacientes con trastornos neurológicos de base como epilepsia. Se tuvo que modificar la unidad para poder brindar atención. No somos una unidad sentinela COVID, pero tuvimos pacientes por su propia demanda vienen acá al hospital. De estos pacientes tenemos atenciones a 374 niños que fueron atendidos aquí y resultaron ser positivos. Manejamos las normas de bioseguridad adecuadas, el equipo necesario para cada una de las valoraciones, por lo cual el nivel de contagio de nuestra unidad y de los médicos en realidad está en el 2% nada más. Y la unidad consta al momento con una unidad de observación para pacientes sospechosos COVID y la observación 3 para manejo de pacientes críticos sospechosos COVID. Lo que hacemos igualmente es la estabilización y la transferencia a la unidad sentinela para el manejo integral del paciente. Cada una de las camillas cuenta con su respectivo monitor. La unidad de críticos cuenta con un área completa, ventiladores, sistema de alto flujo, al igual que la observación 3 para sospechosos COVID. También es una unidad completa con monitor y sistema respiratorio en caso de ser necesario. La unidad de emergencias pediátricas es una unidad pequeña, pero está solventada con médicos especialistas capacitados en el manejo del paciente crítico. Tienen cursos realizados en la estabilización del paciente pediátrico complejo y brindamos con unidades completas con tecnología adecuada que nos permite estabilizar a un paciente. Es así que somos una de las unidades del IES más completas y que trabajamos con profesionales capacitados para el manejo del paciente crítico.